Bueno, muy buenos días. ¿Cómo les va? Acá, después de un tiempo, como verán, volvimos a las andadas para que se sientan felices. Muchos me han pedido que haga videos. Yo estoy medio tranquilo, pero bueno. Ahora me tocó venir al shopping nuevo, que van a estar acá en San Alberto Herrera y General Flores. Y bueno, me filmé un poco por adentro. ExistenCRIBUT! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, queridos! Ahora vamos a darle una miradita por afuera Simple nomás, eh Poquita cosa Bueno, así está quedando Allá está, como verá El monumento a Valle Espero que se escuche Por acá la parte del frente Y allá ¿Lo ven? Cómo va quedando Esta obra va a llevar tiempo Vamos a colocar la cámara acá Esta obra va a llevar un tiempo Este video se va a anexar A la parte interior Que ya la van a ver Hoy es Es un día bastante frío Perdón por el movimiento, eh Hoy es un día bastante frío Estamos en primavera Miren cómo está el cielo Este... La verdad es que... Llovina, sale el sol Terrible Bueno, acá el shopping, entonces Ahí estuvimos recién adentro Ahora después van a filmar Van a ver la... La filmación de adentro Y bueno, así está el entorno Mucho camión Mucha gente trabajando Una de 2.800 personas Eh... Están... En este momento... Trabajando en este proyecto Así va quedando la parte de afogera Así va quedando la parte de afogera Y... Mucho andamiaje Y... Esta viene a ser la parte de atrás De... De la entrada al filtro El hospital filtro Hospital público Hoy... Y bueno, y así La otra parte Que es esta parte Vamos a ver si la podemos filmar un poquito acá Ahí está el hospital filtro a la derecha Y allá donde están volcando el... El... El hormigón Es la parte de la entrada al estacionamiento Bueno, está el camión El camión aquel volcando el... El hormigón Y bueno, y ese era el video entonces Corto Por lo menos la parte exterior La parte interior no es muy larga tampoco Hoy nos dejaron filmar mucho Este... Una pequeña parte Y... Y bueno Vamos entonces a... A procesar todo el video Y... A que lo disfruten Que pasen muy bien, eh Un beso adelante Chao, chao Ah, saben que? Me estaba despidiendo Ahora vamos... Vamos a agarrar para el lado de... De Boulevard Así ven el otro costado Vamos... Vamos arriba Vamos arriba Querido El hombre está vacacionando Se ve que sale de algún lado Si no es un conocido este anda cerca De acá Es Marcelo, mirá Un amigo Un amigo Es un cliente que... Que me llama... Para hacer fletes Y bueno... Les quiero mostrar acá... Este... El otro lado del hospital El otro lado del hospital... No se ve mucho por los árboles Pero el otro lado del shopping... Que ya va a estar la torre Que aún... Está quedeciendo Ahí va... Ahí ven... Este viene a ser la parte del costado del hospital filtro Para los que están... Los que son uruguayos Ya lo conocerán... Y acá el costado del shopping... Que aún tiene... Pelitos por arriba... Para crecer... Abundantemente... Eh... Y ahora sí... Entonces desde acá... Les mando un beso... Que pasen muy bien... Y espero que... Les haya gustado el video... Y que no me extrañen... Que ya voy a volver... Que ya me va a retornar... El retornar... Perdón... De verdad... Ya me va a retornar el ánimo... Que simplemente... Que... Aprovecho para contarles... Que... ¿Quién quiere que les diga? Hay cosas que... Que pasan en mi país... Su país... O el país que quieran conocer... Que... Bueno... Con las que no estoy de acuerdo... Y con las que... Y las que me afectan... Y entonces... Bueno... Una vez... Se pasa por fases... Depresivas... Acuérdense que yo tengo... 42 años... Por ahí... No sé quién les dice... Que esté pasando por... Por la depresión... De los 40... Y me tocó los 42... Yo qué sé... Está media... Está media complicada... La mano... Les mando un beso grande... Los quiero mucho... Gracias por estar... Gracias por apoyarme... Gracias por... Por impulsarme... Por... Por... Por colaborar... También con el canal... Este... Colaborar... En forma... De cariño... Y colaborar... También con dinero... Porque han mandado... Mucha persona dinero... A... A... A la cuenta... Que tenemos... En Paypal... Que es... Andiram2010... Arroba... Hotmail.com... Bueno... Les mando un beso... Y ahora sí... Basta de chachara... Y... Te voy de otra cosa... Abrazo a todos... Chao...